Hola mis queridos amigos y amigas, hoy haré mi primer unboxing y será de un mando inalámbrico USB, del cual había leído recomendaciones y al costar solo un poco más que los mandos baratos, alrededor de 25 dólares que son como unos 20 mil pesos chilenos, me aventuré a comprarlo. Como ven ha sido una compra por Aliexpress y viene en una gran bolsa, y esto es porque la caja del mando viene dentro de una bolsa con columnas de aire, lo cual permite una mayor protección del artículo. En la caja podemos observar el nombre de la marca, como información relacionada de la misma. Dentro de la caja viene el mando dentro de una bolsa. Como ven este mando tiene un diseño de un mando Xbox 360 y viene con un compartimiento para pila AA. El material es un plástico de buena calidad y la respuesta al tacto es excelente, no tiene sonidos extraños. Además cuenta con superficie de goma en los extremos para evitar deslizamientos. Dentro de la caja encontraremos un manual, el cual también viene en español, donde se explica los diferentes modos de configuración y uso del mando. Y por último encontraremos el receptor inalámbrico USB. Para colocar las pilas basta con voltear el mando y presionar este botón. Luego solo ingresamos las pilas en el compartimiento como indica la figura. Luego volvemos a colocar el compartimiento así como lo sacamos. Si presionamos el botón Home veremos que las luces empiezan a realizar un círculo indicando que está buscando una conexión. Solo bastará presionar este botón para realizar la conexión con cualquier dispositivo compatible. Comenzaré probando el mando en mi consola PS3, para lo cual conectamos el receptor en cualquiera de sus puertos. Encendemos la consola y presionamos el botón Home. La respuesta de los análogos es muy precisa, al igual que al presionar los botones. Y lo mejor es que este mando cuenta con botón Turbo, el cual se encuentra bajo el botón Home, para no tener que estar presionando rápidamente el mismo botón cuando algún juego lo requiera. Otro punto que me ha gustado son sus gatillos, los cuales también cuentan con muy buena precisión como se puede observar. Actualización del vídeo. Luego de dos meses utilizando el mando, hace unos días comenzó el indicador LED a parpadear. Esto es porque el mando nos avisa cuando las pilas están prontas a quedar sin energía. Además quería mostrar que la calidad del mando sigue igual como si fuera el primer día. El mando también es compatible con la consola retro realizada en la TV Box, y lo mejor es que no hay necesidad de configurarlo, ya que se reconoce automáticamente. También podemos conectarlo a dispositivos con Android, sean TV Box o celulares, y esto lo reconocerá automáticamente. También lo he probado en mi PC y ha funcionado sin inconvenientes. En mi Wii, como era de esperarse, no ha funcionado. Pero como se indica en este cuadro, es compatible con todos estos dispositivos. Como conclusión, esta ha sido una de las mejores compras que he realizado, obteniendo un producto de calidad por un precio conveniente. Algo que no mostré en el video es la función de vibración, la cual si está incluida y funciona en los juegos que cuentan con ella. Espero que esta recomendación les haya gustado. En el comentario fijado dejo el link a este mando, el cual no es el primero que le compro a esta tienda, ya que hace más de medio año compré un mando igual a este, y fue el que me llevó a querer hacer este unboxing. Un abrazo y será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!